Soy el Dr. Dave Choksi, el médico de la ciudad. Todos podemos ayudar a evitar la propagación de COVID-19 en nuestra ciudad si seguimos estos cinco pasos. Primero, si está enfermo, quédese en casa y solo salga para cuidados médicos y necesidades esenciales. Segundo, manténgase a seis pies de distancia de los demás. Tercero, use una cobertura facial. Podría ser contagioso sin mostrar síntomas. Cuarto, lávese las manos, a menudo con agua y jabón, o use un desinfectante de manos. Quinto, hágase la prueba de COVID-19. ¡Gracias!